Hola a todos, ya vuelvo a estar por aquí. Lo que me ha pasado es que he tenido varios exámenes y tal, he estado un poco liado. Y bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues hoy lo que vamos a aprender es cómo bajar a una persona con cuerda desde un acantilado. Lo primero que vamos a aprender es hacer todo esto de fortuna, es decir, sin arnés de escalada ni con ocho. Lo primero que vamos a aprender es cómo guardar la cuerda para sacarla rápidamente. Voy a sacar un trozo de cuerda, no lo voy a sacar todo porque son 30 metros y trigo bastante en guardarla entera. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una bolsa. En este caso es esta de Tecnocasa, que tenía por casa y usé esta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar uno de los extremos de la cuerda fuera y el otro lo entramos. Y vamos pasando toda la cuerda hacia adentro. Entonces, cuando ya tengamos toda la cuerda dentro, cogemos el extremo que se nos ha quedado fuera y lo ligamos en alguna cinta que quede fuera de la bolsa. Así evitaremos que se nos líe aquí dentro. Y luego, segundo paso es cómo hacer el nudo dinámico. El nudo dinámico es lo que nos servirá para hacer el rappel. Entonces, hacemos una vuelta hacia adelante y la otra la hacemos hacia atrás. Y finalmente, plegamos en formato libro y ala, así de fácil es el nudo dinámico. Y ahora os lo voy a enseñar en una reunión y en el acantilado ya. Así que venga, acompáñame. Vale, os cuento lo que necesitamos para hacer el rappel. Primero, necesitamos tres mosquetones. Uno que es HMS, que por quien no sepa cómo es un mosquetón HMS, que sepa que los mosquetones HMS ponen esto aquí. O bien hay una H por aquí. Luego, necesitamos dos mosquetones de seguridad. Vale, después, necesitamos dos cintas de 60 centímetros y una de 120. Y por finalizar, necesitamos la cuerda. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, montar una reunión con una cinta de 60 centímetros. Lo que vamos a hacer es montarla en esta rama de aquí. Y por cierto, que sepáis que todo el material técnico, como las cintas, las cuerdas, todo el material técnico, el téxtil o el casco, solo tienen 10 años de vida útil y solo pueden estar 5 años almacenados, es decir, sin uso. Si no, ya no son tan seguros porque se pueden romper y tal y es mejor tirarlos. Si las cintas o las cuerdas han estado 5 años almacenados, mejor no las compres o no las uses. O sea, siempre que vayas a comprar material así técnico, mira, en el caso de las cintas, la data de fabricación que está aquí. ¿Vale? Pues si, no, perdón, la data de fabricación que está aquí. En este caso fue en el 2021. Así que en el 2031 ya no podré usar más esta cinta. Y en el caso de las cuerdas, está aquí al final. ¿Vale? Que normalmente tiene una cinta tal y esta tiene esto. ¿Vale? Esto es súper importante. Y bueno, ahora vamos a hacer la reunión. ¿Cómo vamos a hacer la reunión? Pues, bueno, vamos a pasar la cinta de 60 que haga vueltas en este árbol. Ahora lo monto y os lo enseño. He dado dos vueltas con la cinta esta y he puesto el mosquetón HMS. ¿Por qué es importante poner aquí el mosquetón HMS? Bueno, es importante porque es el único mosquetón en el cual se puede hacer un nudo dinámico y rapelar con él. Vale, ahora vamos a hacer el nudo dinámico como os he enseñado antes. Y aquí ya podremos bajar... Bueno, y lo vamos a hacer un arnés a la persona. Que me lo voy a hacer a mí mismo y voy a bajar la persona. Os la presento. Y veréis en mí cómo se hace un arnés. Vale, para hacernos un arnés con una cinta, ¿vale? O sea, este arnés lo vamos a hacer a nosotros y también se lo vamos a hacer a la persona que queremos bajar. Primero cogemos donde está cosido, ¿vale? Y nos lo ponemos aquí detrás de la espalda. Entonces, nos damos la vuelta entera con la cinta y lo cogemos por aquí abajo. Entonces, nos colocamos un mosquetón que coja las tres cintas y ya tenemos el arnés. Se puede hacer con un mosquetón o cogemos la otra cinta de 60 y hacíamos lo mismo. La pasamos por las tres vagas y... Ya tenemos el arnés montado. Aquí pondríamos el mosquetón y es de donde cogeríamos la cuerda, ¿vale? Entonces, vamos a hacer... Bueno, ahora vamos a hacer el nudo dinámico, el nudo 8 para ligar a la persona y ya podremos bajar. Así que vamos a ello. Yo me dejo el arnés montado y ahora voy a hacer el 8. Bueno, no, perdón. Voy a hacer el nudo dinámico. Que es como os he contado. Uno, una vuelta hacia el exterior y una vuelta hacia el interior. Y lo plegamos como un libro. Con este nudo lo ponemos en el mosquetón. Y ahora vamos a hacer... ¿Veis cómo ocorre? Que sepáis que el nudo dinámico funciona con fricción. De tres puntos. Una, dos y tres. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el 8. Tenemos que montar esto, ¿vale? Y para hacer el 8 tenemos que hacer una vuelta entera. Yo, para darme un truco, es... Por donde inicias la vuelta, tienes que volverlo por encima. Tienes que volver a pasar por encima. Y este sería el número 8. Se llama número 8. Bueno, el nudo 8 porque tiene forma de 8, básicamente. Vale. Tercer paso. Ahora es cuando le montaríamos el arnés a la persona. En este caso es este. Pero como no tiene por dónde cogerse, lo que vamos a hacer es cogerlo de aquí. Aquí le vamos a poner el mosquetón. Y lo vamos a bajar directamente desde aquí. Ponemos el mosquetón a la persona. Y cogemos el 8. Y también ligamos con el 8. Súper importante siempre, siempre cerrar los mosquetones. Tanto este como el del Dinaemco. Ah, en todo esto nosotros también tendríamos que estar cogidos aquí para estar asegurados. Si no, mal. Porque nos podíamos caer y nos podíamos hacer daño o matarnos. Siempre obligatorio hacerlo y cerrar tu mosquetón. Ahora ya solo queda bajar a la persona. También, súper importante. Para bajar a una persona, tanto la cuerda por donde él está agarrado, como la cuerda por donde nosotros aseguramos, tiene que estar en la misma dirección. Porque si no, no hace tanto efecto el nudo dinámico. ¿Vale? Tenemos que estar así. Como esta persona no pesa mucho, pues cuesta que baje. ¿Lo veis? El funcionamiento es este. Es así de fácil. Para bajar nosotros, ¿vale? Que vamos a tener que bajar. Bueno, cuando allí llega ya la persona, se tiene que desabrochar del mosquetón y ya está. Ya está abajo. Entonces, nosotros, para bajar nosotros, lo que vamos a hacer es desmontar esto y montarnos este nudo dinámico en nuestros hornes. Entonces, lo hago y los enseño. ¿Cómo vamos a desmontar esto? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es coger la cuerda entera, ¿vale? Y darle la vuelta a esto. Ya cuando tengamos la vuelta hecha, lo dejamos caer. Vale. Ahora aquí, si os fijáis, ya podríamos desmontar esto porque tenemos ya dada la vuelta. ¿Vale? La cuerda ya está cogida. Entonces, lo que vamos a hacer es desmontarlo. Claro. Y vamos a dejar esto para... que la cuerda tampoco tenga mucha fricción. Entonces, nos vamos a montar el mosquetón en nuestro hornés, ¿vale? Así que lo voy a hacer y os lo enseño. vamos a hacer así. Y cogemos la entre piernas y también hacemos así. ¿Por qué me pongo este mosquetón aquí entre mis piernas? Una para tener el arnés y la otra porque ahora con las dos cuerdas nos vamos a hacer el nudo dinámico. Pero, ¿cómo se hace un nudo dinámico con esto? Vale, pues muy fácil. Hacemos la vuelta del exterior, la vuelta del interior, ¿vale? Exterior, interior y lo plegamos como un libro. Entonces, nos ponemos en el mosquetón el nudo que hemos realizado y lo cerramos. El mosquetón siempre cerrado. Súper, mega importante. Y miramos que esté bien hecho. Como veis, está súper bien hecho. Y aquí ya podremos bajar. Bueno, para bajar también, cuando lo bajemos, ¿veis? Las dos cuerdas siempre para arriba. Y vamos dejándonos un poquillo. Eso sigue fácil, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Mientras que baje. Vale. ¿Veis cómo funciona el arnés? Vale, aquí las dos cuerdas hacia arriba. O sea, las cuatro cuerdas hacia arriba. Y nosotros mirando la pared y con las piernas abiertas. Y aquí es solo ya ir bajando. Aquí con mayor seguridad tendríamos que coger con las dos manos, ¿vale? Pero bueno. Y aquí ya estaríamos abajo. Pues ya sabéis. Si en algún momento en la montaña os encontráis a alguien que no sabe cómo bajar, pues ya tenéis la solución en el caso que lleváis cuerda. Ahora bien, si no lleváis cuerda, esto no lo vais a poder hacer. Ya está abajo del todo. Hemos bajado desde allí hasta aquí. Y ahora ya sería desabrochar esto. Desmontar el nudo, desmontar el nudo, desmontar el arnés. Y tirar de la cuerda para que se caiga toda. Y así ya recoger y ya nos podríamos ir sin dejar nada arriba y sin dejar nada abajo. Así que bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que también veáis los anteriores. Y bueno, hasta la próxima. ¡Nos vemos!